que era bailar, caminar, pasear y llevarlo al cuerpo positivamente, claro, ¿no? Explícalo tú, Javier Sí, es que lo mejor que podemos hacer con la parálisis es movernos y a veces nos metemos ahí en un bucle y mucha gente me dice es que me meto en el pozo y no sé salir, ¿no? Coño, pues saliendo Es decir, cuando me veo que estoy metiéndome en el pozo y que me quedo cada vez más parado y cada vez me duele más y cada vez estoy pensando más voy a darme una vuelta para que me dé el aire Y ahora, pues sí me voy con los cascos o me voy con las gafas o lo que fuera para que no me dé la turra a otra gente Pero cualquier cosa y el baile es fantástico por eso porque es como la risa nos ayuda a situarnos a resituarnos corporalmente en otro estado de más tranquilidad de más disfrute de más placer Entonces moverme ¿qué es caminando? ¿qué es bailando? ¿qué es yendo a pilates tres horas seguidas? Pero en cuanto llevamos la cosa al cuerpo tanto miedo tanta parálisis tanta historia mental pues va desapareciendo No me enguane Yo procuro cantar Javier Cantar, genial Es que además hay un refrán pero no lo recuerdo exactamente que cantar el miedo espanta Claro Quien canta el miedo espanta Eso Mal Pero nosotros decimos miedo Sí Es verdad empiezas a cantar empiezas a hacer el Yo, mira no me he reído tanto no sé si lo habréis visto hice un vídeo con la canción Resistiré que como me había puesto los cascos pensaba que también se oía en el vídeo Y nada ahí estaba yo cantando a capella El resistiré La li la li la 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 Y no se oía Lo haría el solo Qué manera de hacer el gilipollas y disfrutarlo ¿Por qué? ¿Por qué a tomar? ¿Qué más me da? Lo importante es la sensación que me trae a mí Y además si se ríe alguno más pues encantado Si se anima alguno más a desafinar pues encantado Claro Viene muy bien cantar Cantar bailar reír Sacudirse Sacudirse Sí como se hacen constelaciones Sacúdete Sacúdete Es más yo una una Yo creo que que a uno de mis clientes todavía pensará que más loco que yo no 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 va a poder estar Cuando hay gente que está muy muy a la cabeza muy la fantasía catastrófica o lo que hago y le digo blu 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 ¿Y vuelven? ¿Te toman en serio? ¿Vuelven otro día? Hombre están en medio O dicen este no me toma en serio no se cree mis problemas Están en medio sesión Le digo todo lo mismo ¿No? Y hacen Con más fuerza mira así blu blu y saca la lengua ¡Oh! Prova de hacerlo Ahora Ahora mismo por favor Ya he hecho un poco Que se esté grabando corta mucho el rollo Tienes rollo Pero ¿Qué más da? Sí, pero eso ¡Ay! ¡Qué corte! ¡No! Y después de esto dices Bueno, ¿y cómo estás? ¿Estás pensando algo? Dices Sí, que estoy haciendo el gilipollas Guapa Muy bien Pero ya no estás en la fantasía ¿No? Ya no estás sintiendo tantos miedos Ya no estás paralizado En vez de con miedo Estás mareado No, no, no Los que están con mucho miedo mueven unos milímetros hacia un lado y unos milímetros hacia otro No se hace mucha muerda, ¿no? Hay que ir animando Bueno, puedes llegar más lejos Inténtalo No pasa nada No se ha muerto nadie de hacer esto Y parece que me voy a volver loco Bueno, de eso se trata ¿No? De pruebas a ver un poco cómo es la locura también Pero es un precisamente lo que os comentaba Esto es un movimiento corporal Esto lo hace mucho en teatro para quitarse todos los rollos de encima en la preparación previa en los estiramientos Yo en los grupos de terapia también lo hago para quitar todo el rollo mental que tenemos Y después de esto es que te queda poco y dices Ah, pues no sé qué te estaba diciendo Ya se ha acabado la historia, ¿no? Sí Y a veces le tengo que recordar ¿No? Estabas hablando del puente sin cartón sin el Don Simón y tal Ah, sí, sí, sí Se vuelve a poner tiso con una Entonces una de las de las zonas que más tensamos más paralizamos es el cuello y los hombros ¿No? Y unido al pecho y los homóplatos que es la la parte de atrás Entonces con este movimiento es que es que vamos lo sueltas en un pispás Hay gente que le entra el miedo Uy, que se me va a romper el cuello y dice Vamos a intentarlo a ver si resulta que sí o que no Vamos a probarlo En realidad empiezan a sentir cosas Ya es otra cosa ¿Perdón? La siete Vamos por la siete ya, eh Llevamos seis Yo es que me Dime La siete era juntarse con valiente ahora yo digo con loco parecido a ti También Claro Claro es que cuando Sí Sí muchas veces es ya suelo contar ¿No? Como vamos superando los miedos suele ayudar a mucha gente porque si os fijáis los miedos son bastante comunes Hemos tirado de los del coronavirus la mayoría pero si tiramos de cualquier otra cosa es miedo al rechazo es miedo a quedarme solo pues tienen más más o menos eh potencia y más o menos repercusión social frecuencia pero son son muy comunes ¿No? Entonces estrategias que desarrolla cada uno siempre nos viene bien y miedo a quedarme solo pues hombre por ejemplo como lo de matar a la madre ¿No? es eh y siguiendo rechazo este es mejor solo que mal acompañado a veces que el problema puede ser que realmente no estoy con la gente que quiero ¿No? Con la que me llena o con la que que tengo que ir ampliando o cambiando el círculo y claro en ese movimiento va a haber momentos en que voy a estar más solo con menos gente o teóricamente con menos apoyos pero vamos viendo por estas circunstancias y por otras que que según vamos evolucionando o simplemente según va pasando el tiempo pues nuestras amistades cambian y si hacemos de ello algo consciente pues de puta madre porque nos vamos a procurar amistades que nos llenen y a las que llenemos ¿No? que podamos dar y recibir lo que vamos necesitando ¿No? que no sean por compromiso ¿No? aquí en el país la cosa la cosa funciona de que se hacen cuadrillas de amigos a toda la vida a toda la vida ¿No? y dices pero es que si con este me llevo mal si este es un bocaza si yo soy el bocaza si se llevan mal conmigo y dices pues no 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 si sales de la cuadrilla aquí el miedo a la soledad es muy grande por eso ¿No? porque si sales de la cuadrilla como mucho llegas a ser un pegado de otra cuadrilla un pegado un pegado sí siempre serás el nuevo una dosa ¿O no? sí sí es flipante ¿No? pero digamos que y bueno así hay gente que cambia de cuadrilla hay gente que se busca y se hace sus amigos ¿No? entonces el tema es ese ese punto entre estas amistades y estas otras que me voy haciendo ¿No? ese es el camino más donde más miedo hay más dificultad pero vamos teniendo claro el objetivo de cada gusto ¿no? de estar cómodo claro si yo lo que tengo claro es yo quiero ir cambiando de amistades ¿No? quiero quiero ir haciendo estas cosas con otra gente y en la medida que vaya haciendo que vaya poniendo acción pues ir encontrando o mirar encontrando sí al final lo que cuenta es juntarte con tu gente afín da igual que pertenezcan a un grupo a otro grupo porque al final ¿Qué importa a dónde pertenezcan? ¿No? yo 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 Favier me pasaba al revés yo era la dosada de muchos grupos no pertenecía a ninguna cuadrilla pero la satélite yo era la satélite de muchos grupos pero no me quito eso tener amistades que sí que han han ha seguido con el tiempo tengamos las ideas más parecidas o menos parecidas todavía hay gente con la que puedo quedar que yo salía con ella a los 18 años y la vida ha dado vueltas más vueltas más vueltas pero siguen ahí y podemos hablar que es lo que importa que podemos hablar podemos confiar podemos decirle cosas sin miedo a que nos vayan a denunciar a que nos vayan a criticar a que nos vayan a decir estás loca a ver en mi caso ya tengo asumido que todos piensan que soy la loca pero bueno mientras que me acepten con mis locuras me da igual la cuestión es aceptar cada uno con lo suyo y que puedes tener la confianza que ya es bastante esa era la 7 y también es un es un tema importante de tu libro Lola el círculo mi círculo de saber estar en cada sitio pues como como mejor puedes estar saber en cada momento en qué círculo puedes estar a gusto encontrar cada uno al suyo claro el otro día ponía mi facebook precisamente no sé qué de las ovejas negras pues parece que somos muchas o sea las ovejas negras las ovejas negras ya no sé si está creado o no creado pero había que crearlo porque ahora ahora es cuando es el momento porque si sigue lo que dice la cosa oficial vamos mal vamos mal todo el rato vamos así no solamente que vamos así sino que vamos así y sino que así también vamos como los cuatro monos esos de no veo no oigo no hablo entonces ahora mismo pues hay que juntarse con los que no dejen ser un poquitín más libre de ser cada uno como es un poquitín no todo un poquitín no